¡Hola, hola amigos! En el último vídeo de compras, visteis que el magnífico Guillo Tess me regaló el Super Star Wars por un concurso que hizo. Entonces, eso se suponía que iba a ser la primera piedra para que me motivara a coleccionar la NES e incluso comprar la consola, ya que no la tengo. Y, efectivamente, así ha sido. Hoy os traigo un vídeo de mis inicios de colección de Super NES. Y aquí tenéis la flamante consola. Aquí tenéis qué pedazo de consola fue esta Super Nintendo, que yo en su día no la tuve, pero la jugué mucho en casa de amigos y en casa de mi primo. Pues bien, esta Super Nintendo es un regalo de mi primo. Me la regaló mi primo. Él no le interesan los videojuegos hoy por hoy. Y me la regaló. Menudo, menudo regalazo, ¿no? La verdad es que es un regalazo, está nueva, funciona perfectamente, ni ningún problema. Incluso me ha regalado unos juegos, que os lo enseñaré ahora mismo, y no he tenido ningún problema, o sea, no me hizo falta ni soplar, ni nada. O sea, iban perfectamente, iban que te cagas, o sea, como si fueran de hoy. Y han pasado 20 años ya en algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues me ha regalado esta consola. Con dos mandos. Aquí tenéis uno. Qué bonito es el mando de la Super Nintendo, ¿eh? Es precioso. Mucho más bonito que la Mega Red. Aquí tenéis uno. Y aquí tenéis otro. Bien, bien, bien. Vamos a ponerlo por ahí. Y bueno, también me ha regalado sus cables, lógicamente, pero bueno, yo tenía el cable este de la 64 y de la GameCube, que me vale perfectamente para la Super Nintendo. Es increíble, ¿no? Lo preparado que vino está este cerebro de la bestia, también conocido como cerebro de la bestia. Vino preparadísima para la época. No solo tenía salida para coger por la antena, no sé ahora el nombre técnico, como se dice, que también vino para preparar para el Euroconector, ¿no? Acojonante, acojonante. Bueno, pues, mi primo, además, me regaló unos juegos, ¿no? Vamos a poner aquí para hacer un poco de espacio y a ver qué os parecen. Bueno, vamos a empezar con los que tengo en cartucho solo, como este Super Mario World, que solo tengo en cartucho, pero bueno, compraré una, compraré una caja o compraré una caja a alguien que haga una de estas, eh, joder, no me sale, joder, estoy espeso. Una de estas originales, no, joder, eh, bueno, ya me entendéis a por dónde voy. Y una réplica, una caja, una réplica, y bueno, así lo tengo en cajita que queda más guay, ¿no? Porque comprarlo otra vez, pues ya, teniéndolo, no, no merece la pena. Sobre todo teniendo en cuenta los precios de la Super Nintendo, ¿no? Que son unos precios muy altos, entonces muchas veces voy a coleccionar, ya os digo que voy a coleccionar, pues muchas veces a lo mejor pues tengo que recorrer por el precio a un cartucho, ¿no? Después le hago yo una caja, una réplica, o sea, compro a un amigo que las hace muy bien y listo, ¿no? Y ya está, porque yo quiero la consola pues para jugar, o sea, también para coleccionar, sí, pero mi primer objetivo con la Super Nintendo es jugar. Bueno, pues lo dicho, Super Mario World, para mí el mejor Mario de todos, y un juegazo, un tremendo, que hoy por hoy sigue siendo una obra maestra, y bueno, aquí lo tenéis en cartucho. Por cierto, tengo el manual, ¿eh? Todos los juegos que os voy a enseñar tengo los manuales, que son una pasada, color, grandes, enormes, una pasada, con una cantidad de hojas, lo que pasa es que lo tengo metido en la caja de otro juego. Bueno, pues otro juego que solo tenía cartuchos es este, Super Dragon Ball, Boutoden, Boutoden o como se pronuncie, el primero. Estuve echando unas partiditas, tiene diferentes personajes respecto al M-Grade, y por ejemplo tiene al Dr. Gerom, a Célula, sin estar, sin conseguir los androides, o sea, la primera versión de Célula, y tiene los androides. Y Link envió los... El M-Grade tiene las tropas de Freezer, bueno, son curiosidades, ¿no? Y otra pasada de juego, ¿qué pasada? Bueno, por aquí dejo los dos cartuchitos, y vamos a empezar con los juegos, ¿no? Con los juegos completos. Y, por ejemplo, tenemos este NBA Jam, que era una pasada de divertido, para mí no era un jugazo, no era un jugazo, pero bueno, era muy divertido. El último NBA Jam que salió fue para la Wii, y, bueno, una pena lo de Decline, que ahora ya no esté... Bueno, Midway y Decline, ya no está ninguna de las dos. Es una pena. Era, ya sabéis, es un juego de NBA, pero muy, ya veis, con saltos imposibles y tales, muy... Eran dos contra dos, si no me equivoco, ¿no? Y era... Si a memoria no me falla. Y es un arcade total, era un arcade total. Mirad... Pero creo que miréis el estado que tienen los juegos de mi primo. Acojonante, mira, mira. Está como nuevo. Está nuevo, señor. Está, está nuevo. Joder, este juego está nuevo. Vamos a ponerlo... Es que no quiero quitarle... Vamos a ponerlo por aquí, el NBA Jam. Vamos a poner aquí el cartuchito, y vamos con otro juego físico, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, este Stun Race, que no lo conozco... No lo conozco. No recuerdo haberlo jugado, sí, no sé, no me acuerdo. Es un juego de, por lo que veo, de carreras, estilo Mario Kart. Y ya veis que está nuevo, 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 este juego también. Vamos a ponerlo por aquí, con Raze. Bueno, vamos con este juego. Quiero dejarlo mejor para el final, entonces os voy enseñando lo que considero que es de lo que... los juegos, por así decirlo, de peor calidad, ¿no? Bueno, tenemos aquí el FIFA 97, que debió ser el último FIFA que salió para... Bueno, debió ser los últimos juegos en salir de la... de la Super Nintendo, y lógicamente debió ser el último FIFA. Porque el FIFA 98, ya recuerdo, que por cierto, se me mejor FIFA en el 98, con jugos, ala y todo, en la 64. Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, nos quedan tres jueguecitos. Este es el 1 Squadron, este sí que no juega nunca, el UN Squadron de Cancun. Este, como veis, está un poco más de tiro de lado, pero bueno, es comprensible, o sea, era un niño y tal, y encima, con Johnson, o sea, es que encima el tiempo que pasó, ¿no? Tiene mérito que los tenga tan nuevos, ¿no? y bueno, uno que tiene un poco más gastado. Aquí tenemos este juego de Cancun, de naves, este no jugué, y vamos a ponerlo por ahí, no quiero tapar la flamante consola, y bueno, vamos con dos pedazos obras maestras, ¿no? De las plataformas, dos juegos que son todavía recordados con cariño y con la calidad que atesoraron, que fue tanta, 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 que hoy en día siguen siendo, pues, dos obras maestras, ¿no? Pero aquí tenemos el Donkey Kong Country 2, pedazo, pedazo, pedazo de juego, aquí lo tenéis, qué maravilla, qué puñetera maravilla, bueno, es una pena lo del cartón aquí, y es una maravilla, qué maravilla, y la verdad es que, como dice también Guillotes, quiero volverlo a mencionar, porque ama la Nintendo y lo cartón, el cartón, sí que hace que los juegos sean más caros, hace que, ¿por qué? porque se deteriora con facilidad, mucha gente tira los cartones, todos estos juegos de Super Nintendo son mucho más caros de cotizar que los de Mega Red, ¿no? pero tiene un encanto, tiene un, no sé, es mejor que una caja de plástico, o sea, tiene su encanto, ¿no? el tanto, no se habría explicado, es un, es un, un encanto especial, bueno, aquí, por supuesto, tenéis el manual, y manuales que, joder, 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 es que, eh, vais a tener que coger un paquete de Kleenex para, para, para llorar, o sea, porque os vais a poner a llorar, os vais a poner a llorar, ya lo veo venir, ya lo veo venir, veo venir lágrimas, eh, viendo los manuales que tenemos hoy en día, así que, no sé si enseñarlo más, porque, mira, madre mía, es que me están dando ganas a mí también, de llorar, mirar, que manuales hacía en Nintendo, mirar, mirar, y hoy, y hoy nos trae, nada, nos trae un, una especie de póster, que, creo que, bueno, en Wii U, no sé si lo sigue teniendo, un póster de esos que, que se despliega, y no sé qué cojones, hace, una puta mierda, bueno, por lo menos, está trayendo algo, ¿no?, como otras compañías, que ya no traen nada, joder, joder, los siguientes chavales, espero que no lloréis mucho, pero bueno, podéis pausar el vídeo, y coger un paquete de, 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 de clines, como dije, bueno, vamos a meterlo, no sé qué tiene ahí, ah, sí, no sé lo que tiene aquí, espera un segundo, que no me quería entrar, y, vamos, a terminar este vídeo, con, el Donkey Country 3, que, como lo veis, está, nuevo, nuevo, nuevísimo, otra obra maestra, otra joya, antemporal, que tengo en mis manos aquí, bueno, es, bueno, este, en cambio, iba a comentaros, que, los juegos de, de Super Nintendo, también son más caros, porque, la edición, puede haber, la única que están castellando, ¿no?, a diferencia que Mega Raid, que es una edición, para toda Europa, con varios idiomas, el juego por detrás, aquí, pues, normalmente, solo lo traen castellano, ¿no?, pero bueno, aquí, por ejemplo, lo trajo en italiano, y en castellano, en cambio, en el Donkey Country 2, pues, solo está en castellano, ¿no?, y, por eso, hace que, encima, los juegos sean más caros, o sea, la única edición que traen castellano, es la palés, encima, las cajas de cartón, que se deterioran, con mucha facilidad, y conservarlas, disputando tiempo, es muy complicado, pues, hace que los juegos, estén muy, pero muy caros, coleccionar, hoy por hoy, Super Nintendo, ¿no?, pero bueno, yo, pues, trataré, de, de comprar, un, uno, o dos, así, al año, al año, ya, porque tengo tantas, colecciones, por terminar, que ya digo, de comprar, uno, dos al año, ¿no?, he visto, en el, cash converter, es un cartucho, del, Tintín, Personals of, San, Personals of San, y bueno, como yo, no he jugado a ese, Tintín, pero sí que he jugado, al Tintín, en el, Tíbet, y me ha gustado, mucho, mucho, me pregunto, que tal está, este, Tintín, que fue exclusivo, en su día, para, Super Nintendo, y para Game Boy, ¿no?, me gustaría, que en los comentarios, me ayudará, me dijera, si está bien, si me hace la pena, y, por, 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 por pillarlo, ¿no?, por ser el primer juego, que compre, con mi, por mis, con mi propio dinero, por así decirlo, ¿no?, para mi colección, porque, de momento, lo que veis, de mi colección, lo que visteis el otro día, me lo dio, guillotés, esto me lo dio mi primo, como veis, ha sido, un auténtico, regalazo, un auténtico, lujazo, y la verdad, es que, he sido muy afortunado, ha sido, mis, pues, mi regalo, de estas navidades, ¿no?,?, y ha sido la hostia, bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en un próximo, hasta la vista, y nos vemos en un próximo, y nos vemos en un próximo, y nos vemos en un próximo,